y se hizo muy viral un video afuera de las instalaciones del centro comercial de agoramol un video donde vemos a un niño con la boca sangrando y la gente que estaba grabando este video cuestionando al elemento de seguridad de esa plaza diciéndole que era un abusador porque le había dado un golpe en la cara a este niño es todo lo que se ve en el video no vi más videos y me parece que no hay más porque si no ya en el transcurso de estos del día pues se pudo haber sacado otros 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 videos pero aquí el cuestionante es que finalmente es un niño el el jefe de seguridad o el elemento de seguridad de agoramol estaba cuestionando que previo a ese golpe este chico le había arrojado una piedra y son de estos niños que están afuera de agora algunos con su equipo para limpiar zapatos otros para limpiar los cristales del vehículo otros niños que se meten a al establecimiento a estar pidiendo dinero o a estar dando dulcecitos con un papelito y bueno eso es molestoso para la gente y eso está prohibido por la plaza por el centro comercial yo he visto en varios casos como elementos de seguridad del del establecimiento tienen que estar hasta correteando los dentro del mismo porque ellos se escabullen se burlan de ellos avientan agua en fin hacen un desorden en las instalaciones de agoramol yo creo que aunque haya desesperado a este elemento de seguridad o aunque haya lanzado una piedra finalmente es un niño que no pasa de ocho años nueve años y creo que la gente excedió su fuerza porque finalmente aunque este niño sea como lo han manejado que es un delincuente porque porque salió también otro vídeo mostrando a ese niño tratando de robarse un motor y cuando lo están grabando que se va acercando el que lo está acechando para grabarlo le empuja le da un manotazo al celular y se muestra violento el niño y sale corriendo aunque sea así insisto finalmente es un niño y un adulto siempre y más si es un hombre va a tener mucha más fuerza física que un niño como para tú darle una bofetada herirlo tirarlo al piso para que se resolviera en ese momento el caso yo creo que tenía que haber actuado de otra forma e inmovilizarlo de otra manera para que el niño no saliera lastimado y que este niño sea remitido me imagino yo que a conani porque si este niño está afuera de la plaza dónde están sus papás dónde está la familia de ese niño si ese niño ha sido repetitivo todos los días estar en ágora molestando a los clientes porque también se manejó la información de que este niño entra mucho a la plaza a estar dándole nalgadas a las personas que entran a la plaza a estar interrumpiendo a la gente que está comiendo pidiendo comida obviamente los de seguridad yo creo que le tuvieron mucha tolerancia porque no creo que haya sido solamente un caso pero aquí yo pregunto dónde están las autoridades que deben de estar cuidando a esos niños que muchos de nosotros también estamos hartos en los semáforos sobre todo de esa intersección entre lincoln y kennedy donde se ponen estos niños a limpiar vidrios y que lo hacen más obligado que a veces hasta uno lo fastidian porque lo acosan le rayan el vehículo dónde están las autoridades que son las correspondientes para que esos niños no estén ahí y estén en sus casas o que estén en el instituto de infantil en con nadie no charro hay algo que yo quisiera puntualizar lo primero es que a esa hora esos niños deberían estar en la escuela si no están si no lo están ya que están limpiando zapatos trabajando lo que sea lo siguiente es dónde están sus padres porque yo entiendo que son niños mucho al menos una gran cantidad de ellos trabajan para poder mantenerse y mantener a su familia cuando su padre y su madre son quienes deberían mantenerlos a ellos y ellos estar en la escuela en caso de que no haya un padre y una madre que los cuide o algún familiar cercano entonces el estado tiene que hacerse cargo en todo caso estos niños están en un estado de indefensión que su reacción sea violenta de qué otra manera podría reaccionar alguien que no tiene ni experiencia ni controla aún sus hormonas ni tiene conocimiento ni opciones realmente no hay otra forma en la que podría reaccionar que no sea la más primitiva de todas tomando en cuenta que un niño que tiene nada de experiencia en todo caso no voy a culpar al personal de seguridad porque cualquier ser humano puede hartarse el mismísimo jesucristo tomó un látigo en el mercado las personas se hartan y pueden reaccionar con violencia sí pero se supone por supuesto un adulto contra un niño no importa que tanta fuerza haga siempre va a ser excesiva pero se supone que estos elementos claro porque ahora cuántas veces la autoridad de la plaza acudió perdón la seguridad de la plaza acudió a alguna autoridad estatal y qué respuesta finalmente dio esa autoridad porque me imagino que la plaza debe tener protocolo para ese tipo de casos porque en una tienda cuántas veces no se meten los niños a tratar de sustraer algo sin pagarlo y es necesario detenerlo así que la plaza tiene un mecanismo para comunicarse con autoridades claro y se supone que los elementos de seguridad de esa plaza tienen protocolos para inmovilizar a diferentes sujetos dependiendo lo que estén haciendo este es un niño yo no creo que el elemento de seguridad le hayan entrenado para si es un niño dale una galleta para que lo tires y lo dejes con la boca rota claro que no sería impensable este es el cuestionamiento mío que el agente de seguridad de la plaza no supo accionar y controlar o poner en control a ese niño aunque ese niño haya entrado a la plaza 70 veces 80 veces o ya fuera identificado como el más conflictivo de la plaza por por ponerte el ejemplo se supone que él tenía un protocolo para inmovilizarlo y por consiguiente llamar a las autoridades porque como es una seguridad privada no tiene el derecho a a a esposarlo ni a retenerlo ni nada de ese tipo de situación tenía que llamarse a la policía que normalmente siempre en esa intersección hay una hay una me y hay un policía ahí abajo del puente pero hay un detalle hay un detalle la policía llamémosle normal no puede accionar contra un menor de edad porque tiene ese impedimento tiene que ser las personas formadas personal especializado para tratar con menores por eso no siempre piensa en conani o en la fiscalía de niños ni adolescente o en incluso tengo ng que ayudan muchas veces para socorrer a estos niños porque no es que yo entiendo que debe ser castigado a él lo que tiene él necesita ahora cuál es la preocupación si tiene 12 13 años 9 hay algunos que son de 15 o 14 cuando tienen 16 o 18 entonces ya no hay consideración ya cuando le rompen la boca nadie le da pena ya hay un punto en el que la policía les dispara y no debemos llegar a ese punto porque dentro de 4 o 5 años esos mismos niños que están ahí limpiando semáforos que están nalgueando y jugando porque que que malicia en el fondo puede tener lo que son unos frequitos jugando que no saben medirse no saben frenarse ahora un día un día cuando lleguen a la adultez lo que le van a dar el plomo y lo peor es que la sociedad va a decir un delincuente menos cuando ahora podríamos evitar y va a salir el presidente de la república diciendo Kiko entrégate ahora hay uno de los niños que y lo vimos lo vimos en un vídeo que se hizo viral también parte de este conflicto entrándole a pedradas al centro comercial y se ve como rompe un cristal lo vieron no parece que o es el mismo niño o es un amiguito del niño parece que son los que están junto con él que cuando vieron que este seguridad le dio el golpe pues defendieron a su a su compañero esa imagen esa imagen tiene una carga simbólica muy importante esa imagen o sea ese niño con tirándole piedra a este centro comercial con todo lo que representa este centro comercial centro comercial que representa el desarrollo del capitalismo aquí en nuestro país y él como contraste representa todo lo que hemos hecho mal todo lo contrario es lo que no estamos haciendo yo diría yo y lo que hemos sí lo que no estamos haciendo y lo que hemos hecho hecho mal y creo que este niño tiene algo de justicia poética lanzándole piedras de centro comercial y rompiendo esos cristales y molestando a la gente y entrando a los centros comerciales como tú dices a molestar y asustar a la gente tiene justicia poética porque él es un niño él es un niño que nosotros tenemos la culpa de que esté en esas condiciones nosotros tenemos la culpa de llevar a los políticos que están actualmente y que se hacen de la vista gorda de eso y que se llenan la boca diciendo de vamos a hacer una reforma policial de que en campaña toman el lema de la lucha contra la delincuencia más sin embargo dejan a su suerte a estos niños que se crían en la calle para luego que van a hacer como dice delio bueno que tú esperas de un niño que se cría en la calle va a delinquir y que entonces qué va a pasar el presidente va a tener que mandar a matarlos a cada uno dale para abajo de él en para abajo el fulano entrégate o ya bueno entrégate o si no esa es la forma señores aquí aquí debe haber aquí debe haber un instituto que funcione que recoja a esos niños de las calles y que le informe y que le dé formación los padres evidentemente no están preocupados por esos niños que están en la calle para mí son huérfanos pero yo creo exactamente yo creo yo creo eso que los primeros castigados deben de ser los padres los primeros que deberían de estar presos o que deberían de estar recluidos en un sitio para enseñarles cómo deben de ser padres y cuidar a sus hijos son ellos muy bien pero finalmente el niño es inocente exactamente eso señores y es un problema esencial de la república dominicana la delincuencia y la tenemos ahí en la calle criándose criándose y nos molesta a nosotros cuando vemos un niño que no quiere limpiar cristales nos molesta pero cada vez que un niño de esto le toque para que a ver si le puede limpiar el cristal piense usted en estos legisladores que lo que van es a buscarse lo suyo al congreso y a pensar en leyes como la ley de protección animal responsabilidad la tendencia de la protección animal como lo tenemos ahí a como se llama a fernando a omar fernández coño preocúpense por las cosas esenciales de verdad vamos que vamos a hacer con los niños en la calle que vamos a hacer a mí también me gusta ese cristal ese cristal roto en agoramol yo lo aplaudo lo aplaudo tiene que llamar la conciencia no pero no podemos aplaudir no aplaudo no aplaudo y aplaudo que invadan ojalá invadan al molestero los niños de la calle ojalá lo invadan está siendo muy radical a ver que finalmente estás incitando no estás incitando estás incitando a la violencia no está incitando el presidente el presidente le va a decir a los policías a los niños entréguense que la vamos a dar para abajo no no pero no es para pero no es para invocar a que si sigan apedreando compañeros eh niños párense enfrente de agua y agarren todas las piedras que no eso eso no es así maracayo no es la solución que no sea la solución que lo merezcan no es la solución entiendo entiendo planteamiento que tú dices de que finalmente la sociedad es culpable de esa acción estoy completamente de acuerdo estoy muy por la falta de oportunidades que tienen sus niños por la falta de oportunidades que tienen sus padres por toda esta corrupción que ha impedido que por ejemplo esos dineros que se han robado llegue a la buena educación llega al a a a diferentes organizaciones que pueden velar para que un ser humano pueda seguir creciendo como eso como un ser humano claro yo estoy completamente de acuerdo pero en 20 años por ejemplo que yo llevo aquí y siguiendo la historia de república dominicana cuántos años tiene la república dominicana careciendo de legisladores honestos y honrados cuántos 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 años no tiene la república dominicana con el mismo problema por ejemplo de niños en la calle y no se hace nada es decir pasa un partido político morado y sucede lo mismo llega un blanco y sucede lo mismo va a llegar un verde va a llegar un un gris y va a seguir siendo lo mismo porque la endosincrasia del pueblo dominicano radica en eso en la en la dejadez en luego lo resuelvo ah no eso no tiene solución mientras tanto cuánto hay para mí cuánto que yo me voy a ganar si llego a ser diputado cuánto que yo me voy a empezar a robar si llego a ser director del indri cuánto que hay para mí como de como senador ese es el problema mientras se siga teniendo ese pensamiento muy arraigado de cuánto hay para mí esta sociedad va a estar así porque la sociedad es producto de los que se supone que nos están gobernando y los que nos están gobernando son producto de lo que nosotros dejamos de hacer para que esos no estén ahí no sé si me explico entonces esto es una esto es una cadena o sea estos son eslabones la sociedad que elige a sus gobernantes a sus legisladores y que porque no reflexionas porque eres apático políticamente porque no quieres participar en el debate porque no te conviertes en un buen ciudadano entonces dejas que te gobierne que le da su gana a los tontos que eligieron y los tontos que eligieron quieren pensar que esos que nos van a gobernar son los adecuados y tú te quedas quietecito te quedas en tu casa en el momento de la votación o vendes tu cédula por 500 pesos y un picapollo para complacer al que te está llevando a votar ese es el problema la gran cantidad de personas que sí piensan que se quedan en su casa el día de las elecciones porque muchos de los que se presentan y que eligen a los gobernantes que tenemos ahora que tendremos más adelante son lo que la noche anterior de las elecciones salieron de un teteo a las cuatro de la mañana a buscar 500 pesos un picapollo y un pote de romo para ir a votar para luego volver a continuar el teteo y esas son las personas que no que están eligiendo a los gobernantes que son ciudadanos con todo el derecho del mundo a votar pero el resto de la ciudadanía que si se detiene a pensar que escogería con conciencia son los que entienden que no tiene ningún caso el participar en elecciones que muy en el fondo yo soy de la creencia que el sistema político se encarga de desacreditar el sistema electoral para que la persona de conciencia entiendan que no tiene caso ir a votar bueno señores lamentablemente este caso porque se trata de un niño pero bueno recuerden somos la quinta pata josé maracayo delio medina el charro bachatero fernando gonzález denle like para que este vídeo se siga mostrando nos vemos